Si usted tiene dolores abdominales, náuseas, cansancio, sangrado y ya contaba con un historial de gastritis no tratado por especialistas, estos síntomas lo deberían poner en alerta, ya que podría tratarse de un cáncer gástrico. En El Salvador, la incidencia de esta enfermedad se encuentra en un 5% según expertos. Los síntomas más comunes al principio, gastritis, molestia, dolor abdominal en la boca del estómago o en abdomen. Luego ya el cáncer va avanzando y comienza una astenia, que es eso, decaimiento, pérdida de energía, pérdida de fuerza y luego ya síntomas mucho más aparatosos como sangrado, ya sea sangramiento por boca que se llama hematemesis o sangramiento por las heces. El cáncer gástrico o cáncer estomacal es la cuarta causa de muerte entre la población. Este padecimiento se origina con el incremento de células en el estómago de manera descontrolada y sobrepasan el número a las células normales, dificultando que el cuerpo responda de manera que corresponde. Pero, ¿cuáles son los factores que contribuyen a desarrollar esta enfermedad? La obesidad es uno de los factores más importantes, la falta de ejercicio físico, la dieta súper importante, consumimos menos vegetales, menos fruta, carne procesada, jamón, embutidos, salchicha. Estoy mal, porque eso lo que va a hacer es destruir y no contribuir a que microbiota intestinal mejore. Especialistas recomiendan a la población modificar su estilo de vida iniciando con una dieta balanceada y saludable desde temprana edad para evitar complicaciones en la etapa adulta, además de ejercitarse y así disminuir el sobrepeso. Según las estadísticas que manejan los profesionales, de 100 personas con cáncer gástrico, 63 pierden la vida. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.